¿Concuriríamos algunos de nosotros a una agencia para solas y solos? Paula, ¿irías ahí? Mirá, yo no iría, pero hay gente... No, no, ya sé que hay gente que va, mi amigo fue. Te pueden salir con un martes 3, te pueden traer cualquier cosa. O sea, tenés miedo al factor sorpresa. Exactamente. No irías. No, no, por nada. Va a tener que estar muy desesperada, me parece. O sea, la desesperación lleva a la gente a concurrir a estos lugares. A tomar medidas extremas. Sí. Está bien. Martín, Paul Troni, ¿qué dirías? No, bajo ningún punto de vista. Sin antes decir que me parece que la consigna es un poco sexista, porque las agencias que, digamos, llaman, que buscan personas para encontrarle pareja, generalmente se desarrollan en contextos heteronormativos. Exacto. De todas maneras, me parece que si uno no tiene la capacidad de salir a la calle, de salir al mundo, conocer a una persona para enamorarse o para tener sexo, simplemente, si no tenés esa capacidad, retirate de la vida directamente. Nosotros vamos a estar hablando, no los quiero condicionar con esto, más adelante con una persona que se dedica a hacer esto, a hacer encuentros. Como decía Paula, yo voy a tomar una medida extrema. ¿Vas a llamar? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Porque yo ya... Lo mío es desesperación absoluta. Yo estoy en estado de desesperación absoluta, pero estoy pensando en publicar un... Voy a llamar a licitación pública. A ver qué mujer... Un concurso, una licitación pública para ver con qué mujer me quedo. Martín decía algo muy interesante. Estas agencias están con unos parámetros culturales tal vez muy antiguos, ¿no? Y los tiempos han cambiado. Y hoy vamos a estar hablando con una persona, como decía, que se dedica a esto. Y en estos tiempos me gustaría saber si la cosa ha cambiado. Si mujeres llaman para conocer mujeres, si hombres llaman para conocer hombres, y cómo es todo eso, que me parece que dentro de muy poco tiempo va a dejar de ser un tema perseguido y mal mirado por todos. Martín, ¿irías? La verdad, mirá, transpolándome a una soltería, lo cual me parece en este momento algo impensado, voy a pedir, por favor, que mi señora apague la radio por un minuto. Voy a ser sencillo en mi diálogo. La soledad es terrible. Entonces cualquier, pero cualquier medio es válido, porque en el amor y en la guerra todo vale. Bueno, estamos con... Además este tiene una cortada perfecta, porque uno masajito, ¿eh? No, 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 pero viendo... Nosotros únicamente con la... Nosotros trabajando con la palabra, nada más. Pero viendo las opiniones de la mesa, estamos divididos en las opiniones. Yo, por ejemplo, la voy a dar antes de Francisco. Yo no recurriría... Pará, 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 pará. No recurriría. Pancho, ¿qué dice? Por eso. Pancho está acá calladito la boca y no dice nada. Pancho, cuando producimos... Cuando producíamos el programa, me pidió el número de Olivia Gray, que es la persona que va a estar hablando con nosotros. ¿Iría? Yo iría. ¿Sí? ¡Pero grande! Bueno, vamos a ver. No, no considero que sea... Que haya que recurrir a una agencia solamente por estar desesperado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con la agencia de Zoras y Zoros. ¿Con quién hablo? Claro, una... Una cosa así. No, no, respondeme. Me estás llamando. Hola, ¿con quién hablo? No, no, no sé. Yo iría, pero no me imagino ahora yendo. ¿Qué estás buscando? Claro, una cosa así. Pero no me acuerdo. ¿Te gustan rubias, morollas? Y coincido con lo que decías vos y lo que decía Martín, que suelen tener un pensamiento por ahí más antiguo, que a lo mejor estaría bueno que se abra un poco el espectro y... Sí, nosotros pensamos que hoy es así. Vamos a ver cuando dialoguemos con Olivia Gray cómo está la cosa hoy en día, pero a mí me parece que todavía siguen manteniendo esos parámetros culturales muy, pero muy antiguos. ¿Cómo se lo imaginan los oyentes a Pancho? Sí, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué podrían contestar? No, después de estas palabras... Pobre. Después de estas palabras que acaba de decir... Pancho es un nombre muy elegante y con mucho arrastre. Y nuestro móvil está en las calles recorriendo la ciudad. ¿Cómo te va, Yamila? ¿Me escuchás bien? Bien, muy bien. Un día hermoso. Lindo día, ¿no? Sí, precioso. La verdad que está para ir al parque a tomar unos mates y conocer gente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no a través de una agencia de horas y solos? Y mira, yo prefiero las circunstancias menos preparadas. Ajá, que te sorprenda la cosa. Lo casual más que esperar. A ver, nunca fui y a lo mejor iría por curiosidad, pero no específicamente para conocer al amor de mi vida o conocer a una persona con la cual me pueda llevar bien y congeniar para una relación. Pero no me queda claro, ¿irías o no irías? Si vas por curiosidad, vas. Y mirá si vas y encontrás al tipo que soñás. Y bueno, entonces va a cambiar mi opinión acerca de ese tipo de situaciones, digamos. Mirá que hay muchos Richard Gert dando vueltas en esas agencias, ¿eh? Bueno, entonces le haría buena publicidad, ¿viste? Que la mejor publicidad es la del boca a boca. Yamila Marín, nuestro móvil, nuestro móvil se viste de mujer. Te mando un beso grande. Otro para ustedes, chico. Hasta el próximo contacto. Debatíamos o charlábamos en la mesa sobre una cuestión que es la cuestión de las agencias para solas y solos. ¿Y por qué introduje este tema? Porque un amigo me contó que ha recurrido a una agencia de solas y solos porque se sentía muy solo desde hace mucho tiempo. Consiguió pareja a través de una agencia de solas y solos. En Rosario funcionan este tipo de agencias. Sí, Olivia Gray es la titular de una agencia que se llama Presentaciones. ¿Cómo te va, Olivia? Bienvenida al primer programa de Buenas Palabras. Martín López es mi nombre. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor. Queríamos saber un poco de qué se tratan estas agencias. ¿Cómo funcionan? Bueno, yo funciono desde el año 98. La gente llama por medio de un teléfono que yo publico en el diario y también en internet con un blog. Y bueno, piden de acuerdo a lo que ellos buscan. Puede ser formal, puede ser informal. Puede ser para algo estable o no. Y bueno, le vamos a buscar, de acuerdo al perfil que cada uno tiene, que haya una coincidencia. Claro, o sea, vos tenés una base de datos y allí la persona que llama se identifica, se describe. Y si hay otra persona que hace lo mismo, se identifica, se describe y describe a la persona que quería conocer o encontrarse, vos allí comparás los perfiles y producís el encuentro. Después ahí uno hace la presentación de la persona, de acuerdo, porque tiene que haber coincidencia, obviamente, en las dos partes. Entonces ahí después se presenta. Claro. Vos sabés que nosotros estábamos debatiendo y charlando aquí en la mesa sobre una cuestión que nos parece a nosotros y queremos saber cómo es. Entonces, estas clases de agencias han quedado con unos parámetros culturales a lo mejor antiguos a estos tiempos. O no, no es así. Hay personas de un sexo que llaman buscando personas del mismo sexo. Bueno, mira, ese es un tema bastante extenso, pero dentro de lo que yo te lo puedo sintetizar, yo no distrimeo a nadie. Pongo un aviso, pongo un blog donde la gente es libre y llama y pide lo que siente. Pero, sinceramente, no me vienen la gente, digamos, homosexual a pedir personas para, obviamente, formar una pareja. Si me vienen personas que quieren algo swinger o una persona que quiere estar con un matrimonio, bueno, este tipo de cosas se da mucho más dentro de todo. A pesar de que yo no me puedo dedicar mucho a full, porque no hay una forma masiva de gente que se anota. Pero sí consultan y están en lista de espera y tienen interés. Así que de la antigüedad no podemos hablar porque te imaginas que el tema swinger o el tema de hacer un trío, hoy en día ya es una cosa más un poquito de ahora, ¿no? No, no, sí, sí, siempre existieron estos temas, pero... Que salga a la luz, quiero decir, no que nunca existió. Claro. Norberto Bermúdez es mi nombre, ¿cómo te va? Norberto, sí, ¿cómo estás? Bien, mirá, te quería preguntar, ¿ustedes más o menos tienen tabulado las edades de las personas que recurren a este servicio que vos proporcionás? Mirá, la gente que viene desde los 21 años hasta los 75. Después, obviamente, que hay límites de edades donde faltan más hombres que mujeres o faltan más mujeres que hombres. ¿Y cuál es la realidad en Rosario? ¿Hay más mujeres que buscan, más hombres que buscan? ¿Cómo es? Mirá, depende. Es por etapas, es por momentos. Hay, por ejemplo, viste que en el verano dicen que todo se para. Y yo este enero y febrero trabajé muy bien. Y el año pasado, por ejemplo, no. Es por momentos. Y con respecto a las edades también te puedo decir que, si vos me decís en este momento, a mí me faltan hombres de 65 para arriba. Ah, bueno. ¿65? O sea, tengo pocos. Son muy requeridos. Acá tenés unos cuantos candidatos, eh, te aviso. Ah, bueno, tráemelo. Mandá, pasa el teléfono, blog, mandámelos. Olivia. Porque hay mucha gente que requiere eso, digamos. Son los más buscados, mirá lo que te digo. Olivia, más o menos por semana, ¿hay estipulado un número de personas que llama y se contacta y se anota? ¿Y cuántas personas, lo que te quiero preguntar concretamente, es cuántas personas por semana se suman a tus listas? Y ya tanto como un número no puedo decirte, porque a veces son más, a veces son menos. No cuento yo los números. Porque aparte están la gente que consulta y a veces te viene, la gente que te consulta y te viene y te tiene un turno para otra semana. Porque son mucha gente también que viene de afuera, o gente que viene de Buenos Aires. Pero un número determinado no te podría decir. Porque son tantos los que llaman. ¿Es muy caro este servicio? No, no, no es caro. Es accesible. Es accesible. Vos lo decís por el hombre de tu vida, que Mercedes Morán, que es cobrante, caro, ¿no? Claro. Porque ahora que salió ese programa, bueno, digamos que piensan que uno cobra algo así. Antes de que Martín Pautrón y nuestro compañero te formule la próxima pregunta, yo quisiera saber... Sí. ¿Cuáles son los números que estás dando a conocer para que las personas se comuniquen y llamen y consulten? Bueno, el número mío es el celular, que es el 156-17-12-16. Y si no, por internet, en mi blog, oliviagreypresentaciones.blogspot.com. Grey con Y. Grey con Y. Con E y con Y. No, Grey. Grey con E. Perfecto. E y Y. Olivia, Martín Pautrón y te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Pensando, digamos, más allá y entendiendo, ¿no?, las circunstancias de lo que implica este negocio de las relaciones humanas, intentando profundizar un poco en los diferentes tipos de vínculos que puedan llegar a existir, ¿no pensás que, digamos, este tipo de emprendimientos en algún punto nos despersonalizan, nos convierten en objetos de consumo más que en seres humanos que buscan relacionarse desde lo afectivo o tal vez desde lo sexual en algún caso? Porque a mí me lleva a pensar todo el tiempo en la mercantilización de la sexualidad, en que dejamos, en que ingresamos, digamos, al mercado capitalista y perdemos lo humano, perdemos lo esencial que tiene que ver con la espontaneidad, con la simpleza y con lo más puro que a veces es el amor. Bueno, mira, de acuerdo como lo veo yo, no, si no, no estaría yo, digamos, trabajando del año 98, del primero de noviembre del 98 que hago esto, despersonalizar o, bueno, me parece que no, la gente que viene son gente como vos, como yo, muy cálida y te voy a aportar algo más. De todos los trabajos que yo he hecho, porque también soy fotógrafa social, este es el trabajo que más satisfacciones me ha dado porque ha venido gente maravillosa con las cuales algunas de las personas que se han anotado han pasado a ser amigas y amigos míos. O sea, no puedo decir nada, son personas cálidas que están buscando a la pareja, si me decís por qué este medio, y bueno, porque es una oportunidad más que se dan, porque la gente ya, digamos, que el tema para encontrar algo, ¿dónde es? Lo típico, ¿dónde es? En un baile, digamos. O sea, si vos querés encontrar a una persona, tiene que ser de forma casual, como dijo una de tus compañeras que la escuché, este, que también puede ser, pero ya uno esperar la casualidad se hace más difícil, porque tenés que esperar que se dé, y si no, ir a bailar. O que te presente algún amigo o una amiga, alguien. Claro. Bueno, entonces, ¿dónde acudís si no hay eso? O la gente no le gusta ir a bailar, o no le gusta el ambiente del baile, o está saturada porque hay muchos que van a bailar, me dicen que son caretas, o que no hacen nada, cada uno se queja del baile. Entonces, bueno, una opción más sería lo mío, no que es lo mejor ni lo único, es otra opción, que vos podés compartir o no, porque totalmente comprendido que vos no lo veas así, pero yo no pienso que se despersonalice a nadie, ni que pase a ser un objeto de consumo, es una cosa más que vos pedís un servicio, como si vos pedís, qué sé yo, comprar una ropa, o si vos pedís una sesión de terapia, para mí eso es una cosa más. Bueno, obviamente he tratado con respeto, con amor, con adriño a la gente, que por eso yo con la gente, además de tener un trato económico, que obviamente es mi trabajo, yo después con la gente me veo y charlo, y charlo sobre lo que pasó, qué le pasó con esa persona, me doy hasta ese tiempo y ahí no cobro nada por eso. Olivia, muy buenos días. Gracias, mi nombre es Martín Almirón, yo soy el encargado de salud de este programa, y me encantaría preguntarte, más allá de que el amor es saludable, me encantaría preguntarte, porque uno se hace cierta fantasía con respecto al manejo, en el buen sentido de la palabra que uno tiene cuando ingresa los datos, se me ocurre que ingresa en una computadora que automáticamente, tipo ruleta, te perfila con la otra persona, ¿esto es así? No, no, para nada, la computadora uno lo usa porque, bueno, digamos, es el medio que todos tenemos y que la sociedad nos empuja a tener, ¿no es cierto? Yo empecé con un mail, terminé con un blog, por un amigo que casualmente ahora me está escuchando, que es un grande, un grosso, y bueno, lo tenés que hacer, aparte tengo muchos aportes por todo lo que he hecho, la televisión, ustedes también que me han reporteado, la radio, ¿no es cierto?, los periodistas, a los colegas de ustedes, pero no, no es así, que apretás un botón y sale, no. Vos tenés que ver también el carácter de la persona, por ejemplo, el hombre, yo lo digo siempre en plan A, y a veces se arman grandes debates, se fija mucho en la imagen de la mujer, que para el hombre lo principal primero es la imagen. Y la mujer también se fija en nosotros. La mujer se fija más, soy sincera. Mira, mira, para mí la mujer se fija más... Sino en el trabajo, en que trabaje, en que tenga una pasión económica resuelta, digamos, ¿no es cierto? A mí me parece que la mujer también, como el hombre, se fija más en un primer momento en el aspecto físico del tipo, y después, sí, ahí empiezan las peleas, porque dicen, no estás trabajando, porque no vas a... Ahí empiezan a surgir las otras observaciones. Bueno, acá no, acá por lo menos las citas que se anotan no son así exigentes, por lo menos yo no... en cambio el hombre sí. La mujer te dice, no, yo quiero un hombre que por más que volviera... Claro, sí, entiendo lo que apuntás. Luis Miguel, si no trabaja, no me lo presentes, te dicen. ¿Me escuchás? Lo único que yo, la verdad, me salvás la vida, porque yo ya estaba... Hoy comentaba, yo estoy medio desesperado, estaba pensando en poner una licitación, a llamar a licitación, porque no consigo nada, así que me parece que voy a recurrir a los servicios. Olivia, nos hiciste pasar un lindo momento de radio, conocimos un poco de qué se trata esta agencia Presentaciones, que es la tuya, y bueno, seguramente serán todas con la misma modalidad, ¿no? Funcionarán más o menos parecido. Sí, sí, por supuesto, sí, mis colegas también trabajan así. Recordemos entonces tu teléfono para aquel interesado o aquella interesada que quiera llamar y buscar parejas. 156-17-12-16, ¿y el blog? OliviaGreyPresentaciones.blogspot.com Un beso grande, buen fin de semana. Bueno, gracias a vos. Un beso a todo el equipo. La actualidad política, el deporte, el espectáculo, la salud, la moda, el entretenimiento. Todo te lo decimos en buenas palabras. Con Martín López, por Continental, FM 100.1.